Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. La denominada variante Omicron del coronavirus está ocasionando una gran alarma social desde hace unos días, pocos días, apenas 5 o 6. Los medios de comunicación no hablan de otra cosa y los gobiernos han empezado a tomar medidas conducentes a evitar el contagio, a pesar de que en el pasado esas mismas medidas no funcionaron muy bien, que se diga. Los vuelos con dirección o desde los países del sur de África, tanto Sudáfrica como sus vecinos, Zimbabue, Mozambique, Botsuana, etcétera, han quedado suspendidos y en Europa y Estados Unidos se están planteando nuevos cierres de fronteras, confinamientos y cuarentenas. Se habla de un riesgo mayor, bueno, mayor o superior al de la variante Delta que dio tanto que hablar hace unos meses y cuyo impacto en los fallecimientos y en las hospitalizaciones fue muy pequeño, al menos allá donde la vacunación estaba muy extendida, como la propia Europa o como los Estados Unidos. La variante Omicron, como ya os contaba ayer aquí mismo en la contracrónica, fue detectada e identificada por primera vez en Sudáfrica a principios de este mes. Ha sido esta variante la que ha disparado los contagios en aquel país a lo largo del mes de noviembre, que han pasado de unos 300 al día a más de 3.000. Los casos, como vemos, se han incrementado más de un mil por cien en poco más de dos semanas, pero eso aún no se ha visto traducido por ahora en el número de fallecimientos, que no lo han hecho en la misma medida. En Sudáfrica la tasa de vacunación es baja, con respecto a Europa al menos, tan solo el 24% de los sudafricanos han recibido la pauta completa y el 28% la primera dosis. Según se extrae de la información que nos llega desde ahí, y algo nos va llegando conforme pasan los días, concretamente de la Asociación Médica de Sudáfrica, los síntomas que ocasiona la variante Omicron, muy similar por lo demás a la beta, también aparecía en Sudáfrica hace solo un año, son síntomas inusuales con respecto a otras variantes, pero por lo demás leves. La fatiga extrema y el dolor muscular es quizá lo más reseñable en los casos identificados de Omicron, quiero decir hasta este momento. Los que contraen la COVID con esta variante tienen otra particularidad respecto a variantes anteriores. Al parecer no pierden ni el olfato ni el gusto, pero a cambio los médicos sudafricanos han detectado que tanto la fiebre como el ritmo cardíaco son más elevados entre los pacientes. Esto es información que nos llegó este mismo lunes desde Sudáfrica. La variante Omicron es, según parece, y a la vista de los datos que nos llegan desde el sur de África, más contagiosa que las anteriores, pero todavía no sabemos hasta qué punto incrementará la morbilidad o qué protección ofrecen las vacunas actuales. En Sudáfrica la vacunación es baja, no llega a un cuarto de la población, pero en Europa supera en muchos casos el 80 y el 85 por ciento, e incluso en los países donde la vacunación está más rezagada está muy por encima del 60 por ciento. Bien, pues eso mismo es lo que vamos a ver hoy con Andrea, que es nuestra bioquímica de cabecera, que tratará de poner algo de luz sobre esta nueva variante. Los peligros que acarrea y cómo podemos combatirla. Tengo al otro lado del teléfono a Andrea. La tengo al otro lado del teléfono porque Andrea, para quien no lo sepa, está en Cambridge, que es donde vive y donde trabaja desde hace ya un montón de años. Está en la universidad, la famosísima universidad de Cambridge. Allí está en el departamento de bioquímica y de estas cosas pues sabe un rato de todo lo relacionado con lo que está de la piel para dentro. Y tanto la variante Omicron como el resto de variantes, si se meten dentro de nuestro cuerpo, están siempre de la piel para dentro. Es decir, que no lo podemos ver. Los bioquímicos tienen ese arte de poder ver lo que el resto somos incapaces de ver. Para ello cuentan con instrumental, aunque no siempre tienen instrumental. A veces simplemente lo deducen a través de otros efectos. Bueno, muy buenas, Andrea. No es la primera vez, ni la segunda ni la tercera y no será la última que vienes aquí a la contracrónica. Hoy te llamo para hablar, como ya te ha advertido, de esta nueva variante de la Omicron. Muy buenas, Fernando. Encantada de pasar por la contracrónica, como siempre, y solamente desear que la próxima vez... No sé, yo no estoy muy segura, pero ojalá la próxima vez que venga sea para hablar de temas más felices. De temas de que esto se acabó ya de una maldita vez, porque parece ser que se resiste a acabar esta variante que ha aparecido ahora y que ha dado tanto que hablar. Es la enésima variante, no es la primera. Ayer hice un... Bueno, lo he estado hoy en antena el programa sobre el pánico Omicron, lo he titulado. Supongo que ya lo habrás escuchado y trato de poner lo que sabemos hasta la fecha, ponerlo un poco en orden, entre otras cosas, para que no cunda el pánico. Pero a pesar de todo, el pánico está cundiendo, especialmente en los medios de comunicación. ¿Tú crees, Andrea, que hay motivo para que cunda el pánico? Bueno, yo creo que todavía no debe cundir el pánico. En general, el pánico no debe cundir en ninguna circunstancia, porque el pánico se deriva de la desinformación, fundamentalmente, y a medida que tengamos información, a veces es poca, a veces es mucha, pánico no debe cundir, sino simplemente actuación acorde a las consecuencias o a la información de que dispongamos, ¿no? Con lo cual, ojalá desechemos el pánico y en este programa podamos tratar un poco por partes las tres grandes preguntas que nos darían más información, para evitar precisamente ese pánico, sobre si estamos ante una genuina amenaza con esta nueva variante Omicron. La preocupación por esta variante la desató la Organización Mundial de la Salud del viernes pasado, el día 26, cuando la declaró variante de preocuparse, o variante, variant of concern, es decir, variante de la que hay que estar atento, porque al parecer, y esto es así, es decir, esto sí que es un hecho de los pocos hechos que tenemos contrastados, al parecer, contrastados en la realidad, quiero decir, al parecer es mucho más contagiosa que otras, y lo hemos podido ver en Sudáfrica a lo largo del mes de noviembre, han pasado de tener a principios de este mes unos 250-300 positivos diarios, a tener más de 3.000, y prácticamente todos los nuevos positivos son de esta variante. Luego nos viene a decir, de una manera muy directa, que se contagia con más facilidad, es decir, que se han operado unas mutaciones dentro del virus, que concretamente en la superficie del virus, que la hacen más contagiosa. Esto más o menos es algo que ya sabemos. Sí, esto esencialmente podríamos decirlo, pero incluso, fíjate, con estos datos aparentemente tan claros, podemos poner un pequeño asterisco. Como esta variante se conoce desde hace tan poquito tiempo, podría darse el caso que parte de esta incrementada transmisibilidad que estamos viendo se debiese quizá a eventos de supercontagio. Imaginemos, por ejemplo, que coincidiera que hubiese un par o tres de eventos de supercontagio en estos casos que se han visto en Sudáfrica y que estuviera dado lugar a este incremento con una mayor transmisibilidad, pero que no fuese todo exclusivamente debido a una ganancia en la transmisibilidad del virus. Luego, la circunstancia quizá podría ser no tan negativa como lo que parece ahora. Por desgracia, todavía no podemos saberlo. Pero hay que tener en cuenta que no hay que mirar solamente la transmisibilidad, sino cómo se han originado esos casos. Por eso es importante tener un trazado de cómo se ha ido produciendo el contagio. Con lo cual, de esto podemos estar relativamente seguros, hay una ganancia de transmisibilidad, pero no necesariamente todo tiene que ser ganancia de transmisibilidad. Comentaba ayer aquí que algunas variantes anteriores, como por ejemplo la variante Epsilon, todas tienen nombre letra griega, ya lo explicaba en el programa, esta variante tuvo mucha difusión en California hace unos meses, pero apenas salió de allí. A pesar de que se advirtió, cuidado con la variante californiana, algo parecido sucedió con la famosa variante brasileña, que es la gama. Tuvo muchísima difusión en Brasil, pero fuera de Brasil, a pesar de que saltó a otras partes del mundo, no tuvo una difusión reseñable. Podríamos encontrarnos, en espera de que pase más tiempo y podamos sacar conclusiones definitivas, encontrarnos con algo parecido, que dentro de un mes veamos que la variante Omicron, que entraron algunos casos en Europa o en América, pues resulta que se ha quedado como la segunda variante sudafricana. La primera fue la beta. Sí, podría ser. Podría ser así. Sí que es cierto que por las mutaciones que podemos ver en la variante Omicron, sí que hay algunas que se han ido relacionando sistemáticamente con una mayor transmisibilidad. Es decir, cuando vemos esa serie de mutaciones, suele venir asociado a una mayor transmisibilidad. Pero de nuevo, hay que esperar. Es el inconveniente de tener que trazar conclusiones, en fin, como diría ese fotógrafo que tú bien conoces, Fernando, con luz disponible. Sí, efectivamente. Es lo difícil fotografiar con luz disponible porque dependes de lo que te ilumine el astro rey en cada momento. Yo, por cierto, siempre fotografío con luz disponible. No me gusta la luz artificial. Esa es una de las razones por las que no me gusta hacer retratos porque casi siempre necesitas luz artificial. Aquí, de cualquier manera, los virólogos están trabajando con lo que hay y con lo que saben y siempre contra el tiempo porque cuando tienes algo nuevo entre las manos no ha podido pasar el tiempo para que puedas opinar y disponer de un tiempo suficiente como para guiarte, vamos, en una palabra. Que en este caso la Omicron es más transmisible. A lo largo de este mes ha infectado a muchísima gente en Sudáfrica, pero de ese punto en adelante es toda una incógnita. No tenemos ni idea realmente cómo afectará, por ejemplo, en un país, qué sé yo, como Holanda o como Alemania o como el Reino Unido, como España, donde la mayor parte de la población está vacunada. En Sudáfrica, he dado ya las cifras de vacunación, la vacunación es muy baja con respecto a Europa. Tan solo el 24% de los sudafricanos están vacunados completamente y el 28% con la primera dosis. Es decir, no llegan ni a un tercio los que han recibido como mínimo una dosis de la vacuna. Eso supongo que tendrá mucho que ver también. Por supuesto. De que no sepamos cómo actúa esta variante frente a las poblaciones muy vacunadas, como son las europeas. Así es. Y es que esto, de hecho, entronca con un tema que tocasteis bastante en el programa de ayer, también en las preguntas, y que creo que es importante aclarar, ya no solamente para entender la variante Omicron en toda su extensión o la extensión que podemos exponer ahora, sino en general para entender cómo la COVID-19 se expande. Bueno, hay este tema de fondo, el de la transmisibilidad y el de si la vacunación reduce el contagio es un poco el que yo creo que habría que darle una vuelta. A ver, vamos a decirlo, claro, para que no haya ningún equívoco. La vacunación reduce de un 40 a un 60% la capacidad de transmitir el virus a otras personas. Este es uno de los pilares de la famosa inmunidad de grupo. Es decir, que el nivel de protección es mayor que el nivel de vacunación. Si los vacunados se contagiesen lo mismo que los no vacunados, la inmunidad de grupo sería mucho menor si no es inexistente. Imaginemos dos vacunas de metro. Uno es que estén todos vacunados y otro ni que nadie lo esté. Primero, y esto relaciona exactamente con lo que comentábamos de una población muy vacunada y otra que no lo está. Las posibilidades de que haya algún en el bajón que esté contagiado, el vagón de sin vacunar que esté contagiado, son mucho mayores que en el de los vacunados. Y dos, las posibilidades de contagiarnos nosotros mismos en el vagón sin vacunar son asimismo muchísimo mayores que en el vagón de vacunados. A ver, aún así yo no creo que la vacunación deba ser obligatoria, por dejarlo dicho, quizá la excepción hecha de algunos trabajos. No sé si, por ejemplo, vas a cuidar de ancianos en una residencia. Es discriminatorio, sí, pero también es discriminatorio que no me dejen a mí pilotar un avión porque necesito gafas y tengo un vértigo terrible. Tampoco estoy a favor de que no se atienda a los vacunados o de que se les haga pagar su tratamiento porque entraríamos en una casuística casi infinita. Si un no vacunado tiene un pronóstico peor por obesidad, ¿qué será? ¿Pagar por los postres respiratorios pero no por los cardiovasculares? Yo no creo que eso tenga ningún sentido y no estoy a favor. En fin, esto nos puede hacer reflexionar sobre la transmisibilidad en poblaciones poco vacunadas como pueden ser muchos países en África y transmisibilidad en zonas muy vacunadas como puede ser Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Hay otro elemento aquí a tener en cuenta y yo creo que es importante y es el hecho mismo de que no nos encontramos ante un nuevo virus, como a veces parecen insinuar algunas informaciones aparecidas en prensa y sobre todo en televisión, que es esa gran máquina distorsionadora de todo lo que sucede porque la televisión tiene el tiempo que tiene, se sale de las imágenes y en fin. Ya sabes los problemas de la comunicación a través de imágenes. Poco tiempo, imágenes y tienes que atrapar al espectador y no nos encontramos ante el mismo SARS-CV2 que hace un año o que hace año y medio. Lo único que se han operado en él una serie de mutaciones, nada más. Y esas mutaciones están descritas ya, no son ningún secreto ni una incógnita. Están perfectamente descritas, mapeadas y de hecho de ahí se debe que sepamos que es una variante. De hecho, esto es curioso que lo menciones porque la variante Omicron tiene una ventaja sobre algunas de las anteriores y es que es muy fácil de detectar. Es decir, nosotros cuando decimos esta persona es positiva por COVID, bueno, para nosotros es suficiente, pero después ese genoma se secuencia para identificar de qué variante se trata. Es decir, cuál es la variante que está infectando a esa persona en concreto. No se hace para absolutamente todo el mundo, pero hay un sistema de supervisión genómica, de vigilancia genómica que funciona continuamente sin que seamos necesariamente conscientes todo el tiempo. La diferencia de la variante Omicron es que no nos hace falta secuenciar el genoma del virus para saber de qué variante se trata. Podemos saberlo tan solamente analizando la PCR de diagnóstico que nos hacemos para ver si estamos contagiados o no. Esto hace que esta variante se haya detectado con solo unos poquitos casos. Es decir, no nos han hecho falta millones y millones de casos para darnos cuenta, oye, que hay una nueva variante, simplemente con unos, algunos centenares de casos ya hemos podido detectarla. Y esto es buena noticia por dos razones. El primero, porque podemos monitorizar muy bien cómo se está transmitiendo y el segundo, porque el sistema de vigilancia genómica se está demostrando que funciona muy bien y que funciona a través de todos los países. Luego, esto es motivo de celebración. Entre todas las batallas que tenemos que luchar, también merece la pena celebrar las que ganamos. Sí, aquí la voz de alarma la dieron los propios sudafricanos que avisaron. Creo que fue el día 9 de noviembre que había algo extraño allí y después, posteriormente, ya dieron todos los detalles para que la comunidad científica la conociese bien. Y luego, pues con un mundo tan interconectado como el nuestro, pues evidentemente los casos empezaron a aparecer en otras partes del mundo. En Europa aparecieron la semana pasada en distintos vuelos y esto ha dado pie, por un lado, a este pánico extendido de manera un tanto irresponsable por los medios y después al miedo general de los políticos a que les critiquen por no haber tomado medidas. Entonces habrás visto que en ciertos países de Europa están pensando rápidamente en confinar, en otros aprobando cuarentenas estrictas para los contagiados. En el caso del Reino Unido, que es donde estás, como bien sabes, han vuelto las mascarillas y la PCR, que la habían quitado o la han vuelto a poner. Es decir, que no te parece que hay un tanto de sobreactuación con la poca información que tenemos disponible. Bueno, hay de todas las medidas que has mencionado, Fernando, hay algunas que pueden tener sentido, porque las mutaciones que hemos detectado en esta variante Omicron no son simplemente otras mutaciones. Podemos hablar ahora de ellas un poco más en detalle, creo que merece la pena, es interesante, pero hay otras medidas que en todo punto son irrelevantes y en mi opinión dañinas. Y esto de hecho encaja con alguna pregunta que nos mandaban ayer y es la utilidad de estos confinamientos. Me explico, el confinamiento es una herramienta de emergencia para casos en los que los hospitales corren riesgo de colapso o están ya colapsados. El confinamiento es, digamos, la última herramienta de que disponemos, es el último resorte. En la antigüedad, como bien sabes, el confinamiento era confinamiento absoluto. Nadie salía de casa, nadie o casi nadie trabajaba y nadie veía a nadie más allá de las fuerzas de su casa. Este confinamiento traía hambrunas y otras consecuencias indeseadas, pero en la medida que no había otra herramienta era la única opción. En el caso de los confinamientos modernos derivados de esta época COVID, realmente no son confinamientos tan estrictos, aunque al ser humano lo perciba como muy estricto. Es decir, se sigue trabajando y esencialmente se cierra el ocio, desciende la ocupación de oficinas, etc. El resultado es que el efecto es relativamente marginal. Bien, este efecto marginal es justo el suficiente para no empeorar un colapso sanitario o para no llegar a él, pero no es suficiente para frenar el avance de una variante que ya está en circulación ampliamente, porque es un confinamiento que aunque a los humanos nos parezca terrible, para el virus no es tal. Además, tiene mucho sentido lo que indicas. O sea, si vamos a confinar o si vamos a establecer restricciones de vuelo desde los países de distintos países de África o en Hispanoamérica hace unos meses, una vez que la variante ya se ha expandido completamente por los países más vacunados, ¿qué sentido tiene? La variante ya está entre nosotros y ya se está expandiendo. Bueno, recuerdo cuando empezó la variante Delta, que se había originado en la India, que empezaron los países europeos a cerrar y a suspender los vuelos con la India, teniendo ya aquí a contagiados. Decía, bueno, pero si ya está, ¿qué más queréis? No van a entrar, ya están contagiados, contagiando. Por lo tanto, no hay posibilidad ninguna de que lo frenéis. O en su momento, recuerda al principio del todo, allá por febrero o primeros de marzo de 2020, cuando empezaron a suspender vuelos con China y estaba ya aquí focos de contagio comunitario, como el que se desató en el norte de Italia o en la propia Madrid. Así que estas medidas, que siempre son tardías, evidentemente, porque en este caso los políticos van a remolque de la realidad y no al contrario, y no puede ser de otra manera porque actúan con la información disponible y adivinos no tienen bolas de cristal, adivinos no son. Así que, bueno, es una herramienta, pero una herramienta que es extrema cuando la cosa ya no te queda otra. Hablando de herramientas o de arsenal, mejor dicho, de armas que tenemos para luchar contra esto, que no es nuevo, que llevamos con el coronavirus conviviendo desde hace, pues va para dos años, es el tema de los antivirales. Ayer los comentaba yo en el programa, de una manera por encima, lo poco que había leído. Sobre ellos hay dos laboratorios que han desarrollado un antiviral, uno es Merck y el otro es Fitzer, lo mismo que los que han hecho la vacuna, vamos. Y al parecer prometen mucho. Son unas píldoras, unas pastillas, que te tomas un tratamiento en base a pastillas y que por lo visto, según los resultados preliminares, tanto de Fitzer como de Merck son muy prometedores, a falta de que la EMA y la FDA los aprueben. En ese caso ya no tendríamos solo que prevenir, podríamos directamente curar. Así es, efectivamente. Esto es una muy buena noticia, el hecho de que ya estén tan avanzados y probablemente habrá contraescuchas en la audiencia hoy preguntándose cómo es que se están demorando tanto. Bueno, tiene razón de ser la demora. El antiviral de Merck es cierto que protege o que si te contagias de COVID se reduce el riesgo de hospitalización a la mitad. En el caso del de Pfizer es de en torno al 89%, con lo cual son extraordinariamente efectivos. Pero con los antivirales hay que tener ciertas precauciones que con la vacuna no aplican porque es un tipo de medicamento, o sea, de hecho la vacuna no es un medicamento per se, pero en los antivirales sí que los hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, hay que saber si es posible, o sea, si estos tratamientos son genuinamente seguros. En tanto que se trata de tratamientos que duran un tiempo, es decir, que no es simplemente una inyección, sino que el medicamento está en nuestro organismo durante un determinado tiempo, hay que saber si además de hacer efecto contra el virus, tiene alguna interacción con otras partes de nuestro cuerpo y de qué tipo es esa interacción. Es decir, tenemos que tener perfectamente descritos las interacciones fármaco-organismo, es decir, ser humano. El otro tipo de interacciones que hay que tener perfectamente descritas es las interacciones con otros fármacos. Es decir, si hay una persona tomando, por ejemplo, y esto es simplemente un ejemplo, no se ha descrito nada a este respecto en concreto. Si hay alguien tomando fármacos anticoagulantes por problemas con el corazón, ¿tiene este fármaco anticoagulantes algún tipo de interacción con ellos? ¿Van a empeorar ese tratamiento? ¿Lo van a hacer menos efectivo? Esto hay que descubrirlo perfectamente porque no todo el mundo en la población es una población perfectamente sana y quien más y quien menos tiene algo conocido o ellos mismos que están tomando esta serie de fármacos. Y tercero, y no menos importante, estos fármacos son muy útiles y efectivamente cuando se pongan de circulación veremos su impacto, pero hay sitios en los que diagnosticar el COVID, estos famosos test PCR o antígenos, no están extendidos. Lo peor que podemos hacer es dar fármacos anticoagulantes a personas que no están contagiadas de COVID porque realmente entonces el fármaco no tiene efecto contra lo que hacer, es inútil y además puede perjudicar a la persona que lo está tomando. Luego, lo que queremos hacer es asegurarnos que estos tratamientos se dan solamente a personas que dan positivo por COVID. Este extremo es evidente en Canadá, es evidente en Japón, pero quizá no es tan evidente en chat porque el sistema de testeo no está ni muchísimo menos tan avanzado. Bueno, vamos a irnos a publicidad, Andrea. Nos vamos a ir para hablar de una serie que acaban de estrenar, la tercera temporada de HBO, que no sé si conoces, pero está muy bien. La tercera temporada es una serie que va cambiando de título en cada temporada. Esta última se llama Venga Juan, yo no sé si has oído hablar de ella. Pues sí, me la he oído. Además, hace poquito me la recomendaron, pero no he tenido ocasión de verla todavía. Con lo cual, qué mejor momento ahora, después de esta recomendación. Pues está en HBO Max. Ya sabéis, la anterior es una serie estupenda, os lo digo ya. La anterior se llamaba Vamos Juan y la otra, la primera, fue la primera de esta serie con nombre cambiante, era Vota Juan. Bien, es una serie fantástica, así que os voy a contar un poquito más de ella. Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena? No sé si os suena, pero si no os suena ya os lo digo yo. Vuelve Juan Carrasco, el político más corrupto y querido de la televisión. La tercera temporada de Venga Juan ya está disponible en exclusiva en HBO Max. La serie está en su mejor momento, cada vez más divertida. La primera temporada, que se tituló Vota Juan, fue muy bien recibida por la crítica y la audiencia. Y en la segunda temporada, Vamos Juan, recibió el galardón a Mejor Comedia en los Premios Feroz. Javier Cámara vuelve a interpretar a Juan Carrasco que, gracias a las puertas giratorias, ha conseguido un gran despacho y un sueldazo en una gran empresa. Ha adelgazado 10 kilos y se ha puesto implantes de pelo. 4.000 folículos, como le gusta decir a él. Pero Juan Carrasco no puede librarse nunca de su pasado, de su pasado corrupto en Logroño. Unos papeles secretos que incriminan a Juan en una trama de corrupción le pondrán contra las cuerdas y buscará maneras de evitar su entrada a la cárcel. No te pierdas la tercera temporada de Venga Juan, ya disponible en HBO Max. Recuerda que, en buena medida, Juan Carrasco somos todos. Como habéis escuchado la serie esta de Venga Juan, esta HBO promete bastante. Yo, desde luego, la pienso ver, pero ya mismo, vamos. Porque, como bien sabéis, me suscribí a HBO hace unos cuantos meses y la verdad es que no me arrepiento. Bien, vamos a continuar con Andrea, que la tengo allá en Cambridge, al teléfono, hablando sobre este tema de la variante Omicron. Bien, os comentaba ayer en el programa que este que íbamos a hacer hoy con Andrea estaba abierto a todos los contraescuchas y me habéis enviado unas cuantas preguntas. Como tenemos el tiempo que tenemos, pues no me ha quedado más remedio que seleccionar y he seleccionado un par de ellas. Una es de Adriana y la otra es de Pedro Luis. Bien, Adriana es una contraescucha habitual. Esta vive en Viena y quiere hacerle una pregunta a Andrea sobre el tema de los confinamientos. Allí en Austria están especialmente preocupados, no por nada, sino porque les han confinado hace poquito. Y claro, es normal que la población pues ande de nuevo con este déjà vu de otra época, de hace año y medio, y estén preocupados. Así que, antes de nada, vamos a escuchar a Adriana. Te mando este mensaje nuevamente desde Austria cuando estamos ahora en un confinamiento total que empezó como un confinamiento de los no vacunados y ahora se extendió hasta el 12 de diciembre para toda la población, básicamente bajo el criterio de evitar un colapso del sistema sanitario y de las unidades de cuidados intensivos. En tu programa tú mencionaste efectivamente las cifras y los números de contagios y de muertos en esta cuarta ola que estamos viviendo en Austria y que a tu manera de ver no se justificaba comparado con el segundo confinamiento y la segunda ola, que fue mucho más, digamos, intensa. Y es posible que tengas razón, pero pues el criterio que predomina aquí, desde el punto de vista del gobierno, algo frágil en este momento es evitar un colapso del sistema de salud. Me interesa mucho la opinión de Andrea con respecto a si esta medida, digamos, ella la ve ahora mismo como una medida que tiene valor en el contexto de las nuevas variantes que están surgiendo, porque pues es difícil pensar que uno va a estar confinado toda la vida. Y por otro lado, también me interesa la opinión de Andrea sobre cómo ve ella este, digamos, este análisis selectivo de ciertas informaciones. Por ejemplo, una oyente y escucha de tu programa ayer decía que ella es una persona sana, que se cuida y que por tanto tiene una visión de que hasta que los efectos secundarios y a largo plazo de las vacunas no sean conocidos, ella no decide por la vacunación. Interesante sería también comparar esa postura con respecto a los efectos secundarios y no conocidos, o ya más o menos conocidos, de la infección de COVID a largo plazo, porque no es solamente el criterio de que no te lleve a la unidad de cuidados intensivos y eventualmente no salgas de allí, sino que también hay un riesgo bastante alto de que si sufres una infección de COVID, tú no decides cuál es la intensidad ni la gravedad de esa infección. Y es en algunos casos posible que tengas unos efectos secundarios que son bastante fuertes a lo largo del tiempo, lo cual tampoco sabes. Entonces, escoger una opción o la otra es difícil, siempre y cuando que el futuro no lo podemos saber, pero por lo menos en términos de vacunación, como tú has dicho, se nota notablemente, se ha visto notablemente una disminución de los casos graves de las personas que están vacunadas. Entonces, bueno, cómo decidir, cómo presentar la información para que uno pueda hacer un análisis y pues decidir la vacuna es lo que más conviene en este momento o no a título personal. Entonces, bueno, las recomendaciones de Andrea, qué otras cosas podríamos ver, qué otros estudios, qué otros países, con ejemplos, podrían también presentar más información sobre los efectos a largo plazo, medio y largo plazo de COVID que no se discuten en una forma más general, sino solamente la parte negativa de las vacunas. Es decir, por qué quedarse con la parte negativa de las vacunas y con la parte positiva de tu salud versus otro tipo de argumentación. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Austria sí te dan un certificado de vacunación, sí te indican el número del lote, sí te indican la manufactura de ese lote, de dónde proviene, de qué empresa. Es decir, que ese tema logístico también se ha manejado quizás de forma diferente en otros países y lo que ha hecho es disminuir la confianza de las personas en esa vacunación. Pero bueno, no sé yo si eso tiene que ver intrínsecamente con la naturaleza de las vacunas. En todo caso, muchas gracias por las opiniones, por las reflexiones y espero que sigan muy bien y sanos. Hasta luego. Bueno, Andrea, pues ahí lo tienes. Adriana, pide tu ayuda y que le digas exactamente lo que te parece esto que te acaba de exponer. Bueno, la pregunta de Adriana, muy elocuentemente enunciada, la verdad es que atiene en los dos aspectos que pregunta. El primero es el de la utilidad de los confinamientos. Y sí, más o menos, como comentábamos hace unos instantes, la utilidad del confinamiento, como lo entendemos nosotros, aunque a los seres humanos les parezca terrible, para el virus no es tan efectivo. Es decir, es una medida de última instancia, un último recurso al que podemos acudir si vemos que efectivamente hay un riesgo cierto o inminente de colapso. Y nos puede ayudar ya no solamente a que no se colapse en los hospitales, sino a prevenir otros accidentes, véase de tráfico, otro tipo de accidentes laborales, etc., para evitar que el colapso sea todavía mayor. Pero respecto a cuánto de eficaz es para confinar el virus y que deje de reproducirse, el efecto relativamente mínimo a vida cuenta que ninguna otra cosa cambie. Lo que tienen que hacer las autoridades públicas allí no es tanto centrarse en confinamiento, sino por qué el porcentaje de vacunación es el que es y no ha habido campañas de explicación cómo funciona la vacuna o, digamos, de discusión pública de cuáles son los beneficios de la vacunación. Y esto que yo no estoy a favor de la vacunación obligatoria, pero soy muy partidaria de la vacunación. Luego, ese tiene que ser el sentido de la política pública y no tanto volver a confinar, porque va a tener un efecto relativamente limitado. Y luego, en segundo lugar, lo que indica es la comparación entre vacunarse o no. No es tanto comparar entre los efectos secundarios de la vacuna o no, que, por cierto, se produce de producirse a los seis meses o un año después de la vacunación. Recordemos que los primeros casos de vacunación se produjeron hace prácticamente un año de calendario. Y no se ha dado ningún caso más allá de lo... Incluso menores o en menor porcentaje de los casos asociados a efectos secundarios en vacunaciones hasta ahora que hemos conocido. Luego, a esos aspectos, yo no estaría particularmente preocupada. La comparación de hacerse a qué efectos hay, si uno se contagia del virus, cuáles son los efectos a largo plazo. Y esos sí se conocen y no son en ningún caso ni menores ni positivos. Bien, pues vamos a continuar ahora con Pedro Luis. Pedro Luis tiene también una pregunta muy directa, centradita al pie, que es sobre la vacunación en los niños, que es un tema que ha dado bastante que hablar a lo largo de los últimos meses, sobre todo desde el verano, cuando ya se terminó de vacunar a la población diana, que en origen ha ido cambiando, la diana se ha ido ampliando. En origen eran los mayores de 65, ya luego los mayores de 50, luego los mayores de 30, y al final lo pusieron en 18 años, adultos. Y a partir de ahí se empezaron a plantear las autoridades sanitarias en vacunar a los niños, por lo menos desde los 12, de los 12 a los 18 años. Esto dio lugar a un debate bastante jugoso, sobre todo entre científicos, bioquímicos, etc. Y es una cosa, mucha gente ha vacunado a sus hijos, a los mayores de 12 años, se entiende, a los que tienen entre 12 y 18 años, y otros en cambio han preferido no hacerlo, pensando que eso no iba a ser necesario. Bien, pues la pregunta de Pedro Luis va en esta dirección. Quería ante todo felicitarte por la gran calidad que tienen tus programas, no me pierdo ninguno, y quería presentarte una duda, tanto para usted como para Andrea, que me vino de una conversación que tuve con una amiga hace algunos días. Ella tiene hijos y hace poco el gobierno belga, que es de donde yo resido, aconsejó a los padres de los niños entre las edades de 5 y 11 años, que pues se vacunaran, porque era seguro. Y tengo una duda, para Andrea o para usted, ¿cuáles son las ganancias reales de que personas o niños tan pequeños, que al verse expuestos al virus normalmente lo pasan de manera natural o simplemente presentan muy pocos síntomas? Que fue el caso, por ejemplo, de la familia de la que les hago referencia. ¿Cuál es la ganancia real de que esas personas se vacunen? Si la realidad es que las vacunas no impiden que uno se contagie de la enfermedad y, por tanto, que la transmita. ¿Para qué esas personas deberían vacunarse? Pienso que es una duda bastante real y quisiera que dentro de sus posibilidades me la aclararan. Un saludo para los dos y gracias por el programa. Bien, Andrea, pues ya lo tienes. Ya tienes la pelota en el pie, así que no tienes más que chutar. Sí, la pregunta también está planteada con mucha pertinencia. Sobre la vacunación de niños, podemos utilizar como ejemplo explicativo el caso del Reino Unido. Aquí el porcentaje de vacunación es aproximadamente 10 puntos inferior a España o a Portugal. Esta diferencia es fundamentalmente por la población de jóvenes o de niños que se ha vacunado. En efecto, el COVID afecta más a personas mayores o a personas inmunocomprometidas, pero los niños son tan contagiadores como los adultos. Y es lo que hablábamos en principio del programa. Al final, la vacunación no solamente le afecta a uno mismo, sino que reduce la capacidad de contagio de la persona vacunada. Los niños pueden contagiar a los adultos. Ya no es tanto que no se vaya a contagiar el niño, que no se vaya a manifestar clínicamente, que no vaya a tener manifestaciones clínicamente severas el niño, sino que puede contagiar. En Reino Unido hay escuelas en las que el 20% de los niños están en casa por COVID. Ese contagio, el contagio derivado de esos pequeños, es menor. Aunque estén bien en casa o con síntomas leves, pueden seguir contagiando. Y bueno, llevamos ya casi un año de calendario de vacunación general. Todos los orígenes, condiciones, edades, etc. No ha habido efectos secundarios. El niño ha dicho aquí que no tengo hijos. Si no estuviera, los habría vacunado. No simplemente para que ellos estén seguros, sino porque yo, personalmente, me sentiría más cómoda llevando a mis hijos a ver a sus abuelos si estos estuvieran vacunados que si no los tuvieran. Luego, de no solamente una mera cuestión personal, sino de protección hacia los demás. Respecto a esto de la vacunación, un tema del que se habla muchísimo, molas. El año 2021 pasará la historia, el del año 2020 será el de la pandemia, el del virus, porque la pandemia han sido los dos años. Pero el año 2021 pasará la historia como el año de las vacunas. Cuidado que hemos hablado de vacunas. Yo ni sé cuántas preguntas, bueno, programas que he hecho a lo largo de este año, que ya está cerca de su fin, queda apenas un mes de 2021 por delante y me consta que vamos a seguir hablando de vacunas. La primera parte del año la dedicamos a quejarnos porque no llegaban. Y la segunda parte del año la hemos dedicado a quejarnos porque hay una serie de personas que no se quieren vacunar. Cada uno tiene sus razones. Bien, el tema de la vacunación, como bien sabemos, las vacunas contra la COVID las disponibles ahora mismo. Y vamos a ceñirnos en las que tenemos disponibles en la Unión Europea, que es donde tú y yo estamos. Bueno, tú ya no. Tú ya no estás en la Unión Europea, pero estás en un país muy cercano, que es el Reino Unido, y donde están aprobadas las mismas vacunas que la Unión Europea, que son concretamente cuatro. Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna. Bien, podríamos meter también a otras, pero vamos a centrarnos en estas cuatro, que son las que afectan a la mayor parte de los contraescuchas. Bien, estas vacunas se ha dicho que no inmunizan, pero a la vista está que efectivamente no inmunizan. Un vacunado como tú o como yo nos podemos contagiar de COVID y contagiárselo a otros, evidentemente. Pero lo que sí se ha demostrado a lo largo de estos últimos meses es que, y esto es un hecho estadístico, es que el impacto de la enfermedad de las poblaciones vacunadas es muchísimo menor. Y ahí están las cifras de fallecidos y las cifras de hospitalizados. Han bajado en picado, vamos, hasta el punto que ha pasado de ser esto un problema serio de sanidad pública hace solo un año, acuérdate, noviembre, diciembre del año pasado, a ser un problema de sanidad pública, pero menor en comparación con lo que tuvimos. Y otra de las cosas que se ha descubierto después de un año o casi un año de vacunación es que los contagiados, ya lo comentabas al principio del programa, contagian menos. Es decir, que la inmunidad no es solo anticuerpos. Efectivamente. La inmunidad no solamente son anticuerpos, incluso los anticuerpos tienen muchas maneras de manifestar su relevancia. Por no ir a partes muy técnicas, la capacidad que tiene nuestro sistema inmune de protegernos frente a infecciones es enormemente plástica. Sin entrar en muchísimos detalles, hay regiones dentro de esta proteína Spike de la que hablábamos, o en la que se basan las vacunas que tenemos disponibles, que son asideros para algunos anticuerpos, pero también para anticuerpos no neutralizantes o también para unas células llamadas células T. Y todos esos puntos de anclaje también son importantes. Luego, no hay que desdeñar esos porque forman parte de cómo se construye la inmunidad tanto más que cualquier otro factor que podamos enumerar hasta ahora. En fin, hay que insistir muchísimo en la vacuna que protege a ti, pero también protege a los demás. En fin, ese es el asunto, esa es la base de la inmunidad del grupo. Ese famoso número que hablábamos al principio de la pandemia del R, las vacunas reducen el R. Si no lo redujesen, el R es cuántas personas puede uno mismo contagiar, si ese R no se redujase, bueno, no lo reduce al 100%, es decir, no es 100% esterilizante, pero sí que no es en un gran porcentaje. Luego, de esto hay que recordarlo. Bueno, lo reduce en un 50-60%, lo cual es bastante. Ya lo creo. Mucha no es que a veces hay otras vacunas. O sea que estamos en uno de los... No estamos en el mejor caso posible. En rara ocasión, en la vida, en ciencia en general estamos en esos casos, pero son vacunas excelentes. Es decir, que si hubiéramos tenido esto, pongamos en abril del año 2020, cuando nos tenían encerrados, lo hubiésemos aplaudido con las orejas. Por supuesto. Hace solo año y medio. Hace solo año y medio. Recordemos que la vacuna se ha puesto en circulación hace aproximadamente un año y el impacto que ha tenido a nivel mundial, incluso en poblaciones con vacunación, niveles de vacunación relativamente bajitos, ha sido increíble. Si no estaríamos en... Habría habido un colapso hospitalario que conocemos, por desgracia, en el que se tenía que elegir a qué pacientes se podía salvar y a quiénes no. Y bueno, es una situación muy desgraciada y muy miserable a nivel personal, humanitario y económico también, por supuesto. Y sobre esto mismo, si me permites, Fernando, comentábamos el principio del programa sobre la variante Omicron y hablábamos de la transmisibilidad. En el fondo, este es solamente el primero de los aspectos, pero no es el único. Después tenemos la severidad que puede causar la variante Omicron y tercero, la capacidad de evalir la acción de nuestro sistema inmune. Sobre la severidad, apenas tenemos información y yo creo que tardaremos semanas en tener una idea aproximada de cómo esta variante Omicron puede afectar a la severidad. Es decir, si un contagiado por esta variante tiene más posibilidades de acabar en el hospital o no. Por el momento, parece ser que no hay un gran impacto en la severidad, que hay simplemente, hay un poco más de fiebre, pero no se pierde el olfato, en fin, todo esto es extremadamente preliminar hay que tomarlo con pinzas, pero no parece que de inmediato haya un incremento en la severidad. Pero el tercer asunto es el de la capacidad de evadir, digamos, la acción de nuestro sistema inmune. Y eso es en el fondo lo que importa. Porque estas vacunas tan valiosas que tanto nos hubiera gustado tener en abril del 20, tienen que seguir siendo las efectivas. Y por esto, ya sabes, Fernando, que en la contracrónica nos gusta ser claros y evitar cualquier tipo de pánico, luego vamos a hacerlo también en esta ocasión. Es extremadamente improbable que esta variante convierta nuestras defensas o las vacunas en inútiles. Si bien puede afectar, digamos que en alguna medida, a su efectividad. Y, no sé, igual, Fernando, a lo mejor te has preguntado cómo es posible que suceda esto y cómo puede afectar en concreto a unas u otras vacunas. Sí, claro, evidentemente. Esto es una de las grandes preguntas. Yo estoy vacunado con la de Fitcher y evidentemente me interesa mucho que me proteja. Y quiero que salgan ya esos informes preliminares, por lo menos, para saber hasta qué punto estoy protegido o si me van a tener que poner una tercera dosis que decían, esas de refuerzo, en fin. Que en la contracrónica, como en mi vida misma, o se sabe o no se sabe. Lo que no se hace nunca bajo ningún concepto es creer. Bien, aquí yo he tratado siempre de poner hechos sobre la mesa y lo seguiré haciendo mientras siga haciendo este programa. Es decir, o lo sabemos o no lo sabemos, pero no creemos que, no opinamos que. Los hechos están ahí y si no están ahí, bueno, pues podemos especular con más o menos fundamento, pero siempre advirtiendo que no se trata más que de una simple especulación. Y ahora mismo, Andrea, en la Omicron casi todo son especulaciones. Sí, efectivamente, casi toda la información que tenemos son especulaciones, no especulaciones fundadas, es decir, no son disparos al aire, pero sí que tenemos algo de información. Digamos que Omicron tiene una serie de mutaciones en la ya conocida proteína Spike que coinciden con zonas importantes para la generación de anticuerpos, que digamos es esa línea basal en la que se basa nuestra inmunidad. ¿Dónde se produzcan las mutaciones? En la Spike es importante. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos que agarrar una raqueta de tenis, todo el mundo ha visto una, por el mango, claro, nos importa relativamente poco que la pala de la raqueta sea más o menos corta o más o menos ancha o qué color tenga. Lo fundamental es que el mango conserve la forma de mango, cilíndrico, más o menos estrecho para poder rodearlo con una sola mano, no muy largo, etc. Si nos cambian la forma del mango a la forma de donde agarramos y la hacen muy gruesa o demasiado estrecha o demasiado resbaladiza o no le ponen una cinta protectora, mal partido jugaremos. Pasa lo mismo con la Spike. Hay zonas que importa comparativamente menos si mutan, porque no son esenciales para que nuestro sistema inmune reconozca y combata al virus. Pero hay otras que tienen poco margen de cambio y si mutan demasiado, nuestro sistema inmune ya no tendrá la misma efectividad agarrando por esas zonas que sí son cruciales. En efecto, estas mutaciones de Omicron eliminan muchos de esos asideros para los anticuerpos en algunas de esas zonas esenciales y esto es muy, muy, muy preocupante. Pero igualmente cierto es que nuestro sistema inmune es capaz de elaborar respuestas muy plásticas y que no, como decíamos antes, no estamos solamente protegidos por anticuerpos sino por un gran elenco de células guardianas que patrullan por todo nuestro organismo en busca de amenazas nuevas o conocidas. Hablábamos de asideros de anticuerpos no neutralizantes u otros para células T y esos en concreto, esos asideros en esta variante Omicron están intactos. Vamos a ponerlos si quieres en el peor de los casos posibles. Ya sabes, como diría el proverbio lo mejor planea por sí mismo. Las vacunas de que disponemos fácilmente ahora mismo son actualizables. Si las consecuencias fueran genuinamente terribles y las vacunas actuales resultasen poco efectivas, una dosis de recuerdo, es decir, el booster del que hablamos ahora actualizado con esta nueva proteína Spike muy probablemente sería suficiente sin más para recobrar toda la protección de que disfrutamos ahora. Afortunadamente, si me permites la comparación, digamos que nuestra memoria inmune es plástica, no es como Dory, el pez de Nemo, a la que le decías una cosa y se le olvidaba la anterior. Un booster actualizado, digamos que nos serviría para ampliar la memoria inmune conservando la anterior por si en el futuro surgen linajes similares al alfa, al beta o al delta. Bueno, pues vamos a ir terminando porque se nos ha echado el tiempo encima, pero antes de nada, Andrea, si te parece bien, vamos a pasar por Pizarro, por la Pizarroteca que nos habla precisamente de la variante Omicron. La experiencia en gravedad clínica y en linajes potencialmente conflictivos debieron hacernos tener algo de paciencia para recabar los datos suficientes antes de decidir que el apocalipsis ahora sí que sí viene en misericordia y arrasador. Las preguntas acerca de la transmisibilidad son pertinentes, pero son las relacionadas con la gravedad clínica y la mortalidad la más importante es a la hora de planificar una respuesta adaptativa. Si amenaza más gravemente la vida de los contagiados y si amenaza con colapsar el sistema sanitario son las preguntas para que no tenemos aún respuesta que si asumimos que eso va a ser así sin más simplemente por un quizás estamos haciendo ventajismo mediático y político para ganar audiencias o para tener sabre conducto para tomar decisiones liberticidas. Esperar datos fiables no es llegar tarde a nada es tratar de hacer las cosas con intención de acertar. Con el saludo de Pizarro. Hasta aquí queridos amigos llega la contra de hoy espero que haya sido de vuestro agrado pero antes vamos a despedirnos como corresponde de Andrea que nos ha regalado un programa magnífico y a mí me ha encantado estaba aquí escuchando con los auriculares puestos como si fuese un escolar casi Andrea. Bueno yo encantada Fernando ya sabes de aparecer por la contracrónica para mí es un placer ya sabes que tenemos la mejor audiencia de toda la radiodifusión por internet o por las ondas y comparecer digamos aquí a las preguntas de tus escuchas para mí siempre es un placer y una buena oportunidad. Bueno pues queridos amigos con esto ya sí que sí damos por terminada la contra de hoy nos ha salido un poquito larga pero para mí siempre que las hago con Andrea son cortas si os soy sincero así que con esto me despido de vosotros hasta mañana hasta mañana que nos ha salido